Marcha, ¿qué te hace falta? Nietas y brujas van a marchar ¿Quién es el sol? Sube, cárgala, sube 18M, venía a marchar ¿Quién es el sol? Mienten y no pueden callarnos No es por moda que estamos luchando Verde, la marea está verde Tiembla al macho porque somos fuertes Talk, 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 pura mierda mi ley Yo, 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 voy al congreso otra vez No, 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 damos ni un paso atrás Ya tenemos el aporto legal Ante el odio, ante el miedo Nos ponemos el pañuelo Si al final somos la casta No se nezacan la plaza Marcha, ¿qué te hace falta? Nietas y brujas van a marchar ¿Quién es el sol? Sube, cárgala, sube 18M, venía a marchar ¿Quién es el sol? Marcha, ¿qué te hace falta? Nietas y brujas van a marchar ¿Quién es el sol? Sube, cárgala, sube 18M, venía a marchar ¿Quién es el sol? El presidente amenazando con pasado Desde Twitter todo el día y sentado ¿Qué? Que si fuman, que si viven Que si dicen, que si beben, que si viven del Estado Talk, 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 pura mierda mi ley Yo, 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 voy al congreso otra vez No, 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 damos ni un paso atrás Ya tenemos el aborto legal En la calle nos plantamos pa' que caiga el patriarcado Este viernes lo gritamos que se vaya el libertario Marcha, ¿qué te hace falta? Nietas y brujas van a marchar ¿Quién es el sol? Sube, cárgala, sube 18M, venía a marchar ¿Quién es el sol? Marcha, ¿qué te hace falta? Nietas y brujas van a marchar ¿Quién es el sol? Sube, cárgala, sube 18M, venía a marchar ¿Quién es el sol?